Central Dynamics En Central FM Equilibrio En Central Dynamics A quien saludo esta mañana ¿Cómo estás Enrique? Buenos días Muy buenos días Me da mucho gusto saludarte Estaba escuchando la entrevista Que acabas de sostener Con Actinver Y efectivamente Hay una evolución Hay una evolución importante En cuanto a todos los cambios sociales Que se están dando Y eso es algo que está pasando Precisamente con el mercado mexicano Que pretende invertir O emigrar a Estados Unidos Y es por eso que hemos invitado A Melanie el día de hoy Directora del despacho de Luis G Para que nos platique De las diferentes opciones Que tienen los inversionistas mexicanos Para poder invertir En Estados Unidos Y para poder emigrar legalmente A Estados Unidos Entonces me gustaría Que le demos la bienvenida a Melanie Buenos días Buenos días Enrique Buenos días Pedro Espero que se encuentre muy bien El día de hoy Gracias por la invitación Una vez más En efecto sí Hay muchas opciones Para aquellos interesados En invertir en Estados Unidos Se está viendo un boom Recientemente relacionado A lo que es el real estate A las propiedades Adquisición de propiedades De terrenos Pero bueno Esta no es la única opción Hay múltiples Que pues yo estoy segura Que Enrique O el grupo en general De Central Dynamics Sabrá guiarlos también ¿No? Por supuesto que sí Ahora en todo ello En esta época Con toda esta Digamos crisis económica Que se está viviendo En el mundo Melanie ¿Has visto una mayor Igual o menor actividad En la inquietud De muchas personas De México Y de otras partes del mundo Para llegar A ustedes Y pedir asesoría Sobre una forma migratoria Que pudiera ser Recomendable Bajo Estricto sentido Bajo la ley De los Estados Unidos Sí Desde el año Finales del año 2021 Se vio un auge Este año Ha sido una completa locura Hay mucha gente Interesada En venir a invertir A los Estados Unidos Precisamente Por la inestabilidad De la economía Y podemos hablar Economía global Voy a hablar Específicamente De la gente Que viene desde México Bueno Ya sabemos La inestabilidad Y la incertidumbre Que hay Acerca de lo que puede Ocurrir próximamente Entonces este último año Y gente que ya se proyecta Para el 2023 Con planes De venir a invertir Pues siempre nosotros Les damos la opción De que la inversión Sea una vía Y bueno Obviamente Eso le habrá pasos Para una futura residencia En los Estados Unidos Hay Mucha gente Como tú Y los citas Que llega de México Creo Desde mi punto de vista Que la mayoría Llega del norte De la República Mexicana No sé si esto sea así O también Has visto Que ha llegado De otros puntos Del país Entiendo que No eres mexicana Pero sí sabes De dónde llega Toda la gente Y cómo es que Este flujo Está llegando Hasta tu oficina Sí Vemos mucho Del centro y norte Del país Bueno Afortunadamente A través de ustedes Nos llegan Muchos Muchos referidos Y bueno Eso es lo que se ve En su mayoría Gente con inquietud Por los momentos Hay un grupo Grande Interesado Único y exclusivamente En inversión Pero ya muchos otros Pues se les está abriendo El paso A la residencia ¿No? A la residencia Así como Digamos La primera es como una Yo lo veo como una Primera etapa Y después Según ven Ellos Las variables Del país de origen En este caso El nuestro Pues entonces Dicen Bueno Mejor Si ya estoy aquí Y ya estoy establecido Paso siguiente Es buscar la residencia Como seguramente Muchos de Quienes han llegado Hasta ustedes Están ahora en ello Yo les quiero Ahí está Y como dices tú Ha sido de locura Esta actividad Y con lo mismo Enrique ¿A dónde podríamos Ponernos en contacto Con Melanie Con Luis Gés Y con todo su equipo? Muchas gracias Pedro Hay que Llamar O escribir A centraldynamics.info www.centraldynamics.info Y ahí es como Podemos contactar A Melanie Y al despacho De Luis Gés En general Donde uno De sus especialistas Coordinará Con nosotros Una videoconferencia Para poderles dar Toda la información Relativa A procesos de inversión Y una cosa Muy importante Que mencionar El primer paso Para poder Constituir Un negocio Y poder invertir En Estados Unidos Es la constitución De una empresa Y en eso También nos puede ayudar Al despacho De Luis Gés Que aquí en Estados Unidos A diferencia de México Se puede hacer Muy rápidamente En un periodo de tiempo Más o menos De 10 a 12 días Pues gracias Pues gracias Enrique Gracias Melanie Y gracias a todos Ustedes Por estar aquí Y por tener Esta referencia Para ponerse en contacto Con la gente Que sabe Melanie Buenos días Buen fin de semana Buen fin de semana Muchas gracias Gracias también Enrique Gracias y buenos días Central FM Equilibrio Marcando el cambio Que México necesita